¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos a un nuevo video creado por este humilde canal En esta oportunidad vamos a comentar el evento Encuentra a tu amigo o de San Valentín como lo llamamos acá Ya que Rodeo Stampedi nos propuso un desafío diario En el que nos regala un animal nuevo El Fénix Amoroso Y dos skins que son las de Romeo y Julieta Para los que son más antiguos en el juego Por favor decirme en los comentarios Si es que estas skins ya existían O las sacaron ahora en este evento solamente El evento Encuentra a tu amigo Consiste en que debes elegir entre las dos skins de Romeo y Julieta O el animal cualquiera que te haya gustado más Para comenzar carreras o estampidas Cuando eliges una opción No puedes cambiar la elección en los próximos tres días Y ahí se vuelve a reiniciar Y podrás elegir entre las otras dos opciones que están disponibles Luego se desbloquearán las tareas diarias Que en este caso son cuatro tareas diarias La primera es iniciar el juego una vez al día Sencillo La segunda es correr 12.000 metros en las estampidas Sencillo también La tercera tarea es abrir el zoológico tres veces al día Y la cuarta es participar en el sorteo diario cinco veces en un día Para los que no conocen o no saben lo que es el sorteo diario Es la ruleta que aparece en los iconos de la derecha del juego Además tenemos la opción de obtener 10 corazones en el evento de San Valentín Por cada anuncio que vemos Y son cinco opciones diarias que tenemos para el evento La gracia o en este caso la trampa que tiene este evento Es que las tareas diarias sí o sí las tienes que hacer el mismo día Ya que al día siguiente se reiniciarán Ejemplo En un día alcanzamos a recorrer 10.000 metros Cerraron el juego Y después se les olvidó jugar en todo el día Al día siguiente esos 10.000 metros recorridos Se borrarán y debes hacer los 12.000 metros de nuevo Y no habrán obtenido los corazones de recompensas Así que si abren una misión Van a empezar a hacer una misión Por favor traten de terminarla el mismo día Esta modalidad es para las tres amistades Tanto como para el animal O como para las skins Y ahora veremos en cámara rápida Cómo logramos obtener las dos skins que nos regalaba el evento Y el fénix amoroso Así que tenemos dos skins nuevas Y tenemos un animal más En conclusión es un evento relativamente fácil Creo que el tiempo que le dieron de 18 días es algo excesivo Si lo dividimos en tres animales O sea en tres cosas Es un total de seis oportunidades Ya que cada tres días se puede cambiar de amistad O sea tienes dos oportunidades Para cada uno Y poder obtener las tres recompensas que nos dan Así que háganlo Es muy sencillo Y les va a dar un animal gratis Así que por favor háganlo De verdad Van a tener un animal más Y van a tener más plata Por cada vez que abran el zoológico Así que no hay más que hacer Y de este modo terminamos el video cortito, preciso y educativo Y recuerda que si te gustó el video Dale un me gusta Si no estás suscrito Por favor suscríbete al canal Me ayuda mucho Y es gratis Y activa la campanita Para estar atento a un nuevo contenido del canal Hasta acá el video Nos vemos ¡Suscríbete al canal!